¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y lo digo así tal cual, porque es la verdad y simplemente el tiempo nos da la razón. Bueno, estos personajes del PRI y los partidos de oposición simplemente son personas enfermas de poder. Vimos lo que pasó en el PAN, lo que hizo Marco Cortés para seguir como dirigente. Otro de los cuestionamientos que estaban los senadores duro y dale peleando con los presidentes del PAN y del PRD eran que no tenían que entablar ninguna plática con Alejandro Moreno Cárdenas sobre la postura del PRI en el 24. Pues decían que el señor simplemente acababa su periodo antes de que se llevara a cabo este proceso, por el cual le pedían de manera directa a estos dos presidentes que hicieran caso omiso de lo que les dijera Alito. En reiteradas entrevistas, Alejandro Moreno Cárdenas salía a decir que él iba a cumplir con los estatutos del PRI y la fecha que marcada era la fecha en la que él se marcharía. Señores, el que traiciona una vez traiciona siempre, el que es corrupto va a ser corrupto siempre. Y así lo marcan estos señores. Señores, y escúchenlo, hay que tener muchísimo cuidado si es que pretenden que estos señores gobiernen un estado o siquiera piensen dirigir el país nuevamente. Pues se los chingó Alito. Y ya se veía. El señor Alejandro Moreno Cárdenas el día de ayer se chinga a todos los PRIistas, cambia los estatutos para poder él decidir todo lo que venga para el 24 porque se extiende su periodo, el tiempo necesario para poder hacerlo. Bueno, sí, esto hizo reventar a los PRIistas quienes ya se fueron encima. ¿Qué es lo que sucedió? Escuchen ustedes. Hay bronca en el PRI, así lo es. Hace pocas horas hubo algunas modificaciones en estatutos de este partido después de que la dirigencia llamó a una sección extraordinaria de su Consejo Político Nacional. En resumen, las modificaciones implican que Alejandro Alito Moreno, presidente del Tricolor, y Carolina Villán, secretaria general, pueden permanecer en su cargo más tiempo del establecido. Así se modificó su artículo 83, que ahora señala que en el caso de que el término del periodo de las dirigencias coincida con el inicio de un proceso electoral, como será en el 2024, se otorgue ahí una prórroga con lo que Alito, que va a concluir su periodo o habría de concluir su periodo en agosto del 2024, se quedaría 90 días más y con ello, pues podría tomar todas las decisiones de su partido sobre las elecciones del 2024. Imagine usted la cantidad de favores, de arreglos, de amarres desde la candidatura por la grande hasta los pluris estatales, una mina de oro. En fin, Miguel Ángel Osorio Ochoa no asistió al consejo porque dijo que no validaría un golpe a la voluntad partidista, entonces hizo un llamado a los fristas a que alzar la voz contra lo que llamó él un atropello. Sobre este tema vamos a abrir la conversación hoy aquí en Fórmula, porque eso hacemos. ¡Ah, caray! Se las dejó ir y con todo, ¿eh? Y es que cínicamente, horas antes de que se llevara a cabo, salía a decir esto. Muy claro, muy contundente. Jamás en el PRI, jamás soy un convencido de ello. Pero, ¿haremos nada que vaya jurídicamente en contra de nuestros estatutos? Nunca nada, nunca. El consejo político jamás haría un aval de ello. Yo no puedo hablar por los consejeros políticos. Son más de 600 consejeros políticos nacionales que tienen vida propia, que tienen trayectoria y que tienen todo mi apoyo y mi respeto. Yo lo que he dicho públicamente... Si el consejo lo aprueba, eso ya no es ilegal, eso es ilegal. No, pero es que hay un tema. Esos son los supuestos. Esos son los supuestos. Sería ilegal si se le aprueba en la Constitución que hubiera una modificación para que se quedara alguien. Entonces, ¿qué es lo que digo yo? Lo que dice un servidor es que jamás haremos nada que violente nuestros estatutos. Y el compromiso que yo he tenido siempre es que el vencimiento de la dirigencia va a ser en tiempo y forma. Y tiene un vencimiento estatutario. Y vamos a cumplir con el estatuto. ¿Cuándo es el vencimiento estatutario? En agosto del 2023. Ah, oye, ¿que se tiene que emitir una convocatoria? Claro que se tiene que emitir una convocatoria. ¿Cómo marcan los estatutos del partido? Entonces, es un tema que he discutido. Porque muchos oye, pregúntale a Lito, dile, a ver si se compre... No, hombre. El cinismo, la hipocresía que maneja Lito es inigualable. Y se la siguen creyendo. Y sale el señor todavía con 458 votos a favor y cero en contra. Se aprueban las diversas disposiciones para adecuar nuestro marco normativo. Para armonizarlos con el marco jurídico electoral. Y para el fortalecimiento de la organización de nuestro partido. El PRI se fortalece ante los grandes retos. Los PRI estamos avanzando concentrados en conquistar los triunfos de Coahuila y el Estado de México. Nada ni nadie hará que nos distraigamos del mayor reto que enfrentamos. Vamos fuertes para ganar. No, hombre. No, hombre. Una prueba más de lo maiciados que los tiene. Ni un voto al PRI en las próximas y siguientes elecciones. Fíjense, porque se están dando los PRIistas con todo. Sale Miguel Ángel Osorio Ochoa. Hace unos meses, Lito aseguró a expresidentes y a la militancia, fíjense ustedes, que no buscaría prorrogar su dirigencia. Hoy convoca al Consejo Político Nacional para hacer lo contrario, modificando el artículo 83 y 37 de los estatutos. Ahora que el inicio del proceso electoral pasará de septiembre a noviembre, pretende ampliar su periodo más allá del 18 de agosto del 2023. Morena tuvo su reforma electoral a modo, Lito quiere la suya, pero no asistiré al Consejo Político Nacional de esta tarde. No voy a convalidar este golpe a la voluntad de la militancia, por el contrario, acudiré a las instancias legales correspondientes. Hago un llamado a los PRIistas y PRIistas a alzar la voz en contra de este atropello, ya que todas y todos rescatemos y reconstruyamos al PRI, como el partido plural democrático y abierto que requiere nuestro país. De igual forma, y fíjense, el coordinador del Senado de la República, el coordinador de los PRIistas, vuelve a romper la voz y se va en contra de Alito. De igual forma, fíjense ustedes, han salido ya algunos a decir lo siguiente. Alito Moreno es el asmerreír del país, es un dirigente que tiene más temor de ir a la cárcel que defender los intereses del PRI y de su gente. Rogelio, vente a nuestro movimiento de inconformes, en calidad de amigo, no de presidente. Ahí te van a seguir traicionando. Sabemos lo que te hizo Alito con el Consejo Político Nacional, de no dejarte nombrar a uno solo. ¿Y qué crees? Te están preparando otra jugada. Te van a llevar a tener una dirigencia de papel sin poder decidir nada. Hay que tener dignidad. Imagínense lo que nos espera. Este movimiento de inconformes está para ayudar a construir una alianza opositora, sin titubeos, ni chantajes, ni mentiras. Una alianza por la sociedad. Un movimiento que construya candidatos ganadores y que no estén esperanzados en lo que les regalen una pluri. Queremos ser muy claros. No vamos a participar en este PRI de vergüenza y simulación. Vamos a estar en la alianza, en contra de Morena. Vamos a estar en la oposición. Queremos desearles una muy feliz Navidad. Y ya los vamos a dejar descansar, porque el próximo año... ¡Vamos con todo! ¡Ah, caray! Está empezando la rebelión ahí en el PRI. Para que ustedes se den cuenta que esto se lo quieren simplemente cobrar muy fuerte, Alito. Pero hay que decirlo, ¿eh? Luego quedan palabras. No hacen nada. Pero se están simplemente despedazando en el PRI. Sale también de igual forma. Fíjense ustedes. Extra. Y esto es lo que se había modificado. Miren nada más esta parte del estatuto que estaban peleando. Determinar la prórroga del periodo estatutario de la dirigencia nacional en los casos en que la renovación concurra con un proceso electoral o dentro de los tres meses previstos a este. Ahí prácticamente el señor de manera pues para muchos facciosa de una manera ilegal extendiendo su prórroga para tomar esas decisiones muy importantes para su partido. Carla... Claudia Ruiz Maciel Acto 1 Partido Morena y sus aliados aprueban con trampas y violando la constitución una reforma electoral fíjese retrógrada que anula la democracia en México. Acto número 2 Faltando a los compromisos con los expresidentes del PRI de junio Alito Moreno ve que con esa reforma no puede ser presidente del PRI hasta el 24 con lo que se quedaría sin cargo y sin poder postular candidatos así que impulsa una reforma estatutuaria a modo. Acto 3 Mi ausencia hoy en el Consejo Político Nacional del PRI responde a que no validaré jamás reformas a los estatutos del partido para satisfacer los caprichos de una persona así no Alito la base para que el PRI recupere la confianza de la gente es la congruencia no se puede ofrecer inclusión por un lado impulsar reformas a la medida de Alito por otro respetemos la votación plural democrática e incluyente del PRI para garantizar la unidad nos dijiste que no te quedabas en la dirigencia del PRI más allá del 19 de agosto del 23 vas a cumplir está que arde el PRI y simplemente están pagando los platos rotos nos vemos en una siguiente emisión que siga pasando un agradable día servidor el Rodríguez transmitiéndoles desde su canal recuerden la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla nos vemos en una siguiente emisión